Mira cómo ando, mi amor, por tu querer Borracha y apasionada, no más por tu amor Mira cómo ando, mi bien Cuidado a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira cómo ando, mi bien, por tu querer Sólo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Abriendo una herida en mi corazón Gracias.